Ah, pirarita, pirarita. Remy Pérez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Isidro Pérez, ¿cómo se encuentra hoy? Bueno, hoy, como te decía antes, tengo la voz tomada, como decía Calla. Tengo la voz tomada. Tengo la voz, ay, Isidro, hoy tiene la voz tomada. El sol acogiste serenada. Sí, no, yo creo que, mira, ¿sabes lo que pasa? Que ya hace calor durante la mañana y no salgo tan abrigado como antes. Y debo seguir trayéndome la bufandita a primera hora de la mañana. Yo salgo de noche, salgo antes de las 7. Muchas veces estoy aquí, entonces, claro, lógicamente a esa hora ya se nota todavía el terral en frío. El fresquito, sí, por la mañana cuando amanece hace frío, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, aquí estamos nuevamente para hacer el factible. Bueno, abril, aguas mil, se dice siempre, ¿no? Sí, ¿no? Y en abril siempre por Semana Santa llovía y sigue lloviendo. Bueno, hemos tenido unas Semanas Santas, cuando yo en mi infancia tenía unas Semanas Santas que eran de playa, ¿eh? Que decíamos que nos íbamos a la procesión y nos íbamos a la playa. Sí, 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 sí. Bueno, algunas procesiones íbamos, las que eran más revelantes en entonces, ¿no? Pero hay que reconocer que el agua todavía está fría, ¿eh? Sí, el agua está fría, sí, sí. Te vas a bañar hace frío como para... Mucho frío todavía. Sí, sí, ¿verdad? Los valientes que se meten, ¿eh? Sí, bueno. Bueno, pendiente todavía que sabes algo de Justos Otelos, a ver si dentro de poco podemos... Sí, bueno, ha estado siguiéndole, va por la segunda edición de su libro, Poeta Madrid, con unas críticas literarias maravillosas, Isidro, no sé si has leído algo, pero con unas críticas... Sí, he leído alguna cosita. Maravillosas, de verdad, y bueno, yo no canso de decirme, de decirle mi más enhorabuena y se lo vuelvo a decir justo, de verdad, maravilloso eres. Magnífico. Sí, no hay duda, no hay duda. Siempre que está, cada vez que lee sus posts es una alegría interior, ¿no? Y aprendes muchísimo con sus posts. Yo por lo menos aprendo mucho, me recuerda, me trae a la memoria, pues, escritores que yo leí cuando era muy jovencita y que a lo mejor en aquel momento no los entendía muy bien. Bueno, pues, repaso, entonces voy a la librería, busco, el otro día estaba buscando... ¿Ya me sé? No, no me acuerdo ahora. ¿No me acuerdo? James, no, no. ¿No te acuerdas de nombre? Seguro que cuando me venga James, algo así, no sé. Y no sé, y su Julio Cortázar, que me encanta. Por cierto, recomiendo de Julio Cortázar hoy un libro que se llama Cronopio y Fama, que es muy divertido, es para reírnos un poco, ¿no? Es una historia un poco así transcendental, ¿no? Y además es muy divertida, ¿no? Es una historia que nos hace reír porque en estos tiempos que corren hay que reír, hay que regalar sonrisas. Y mira, fíjate tú, que hasta con la mascarilla, hasta con la mascarilla yo sonrío. Sí. El otro día me pasó curiosamente algo con una niña muy pequeña, apenas dos años, que estaba en Mercadona comprando y estaba sentada en el carrito, ¿no? Y ella miraba para todos lados y cuando se encontró conmigo me hizo así con la mirada, ¿no? Como así, ¿no? Como ¡ay! ¿no? Con mi gorra y tal. Y ella hizo con los ojos, los avivomas, ¿no? Ajá. Y yo también se lo hice a ella y justo estábamos ambas echándonos una sonrisa. Mira, están tocando en mi puerta, espérate más, Vicente. Ah, vale. Este es el directo, señores, este es el directo, ¿eh? Bueno, ahí están, ahí, una visita, cuando se recibe visita hay que atenderla, oiga. Sí. Bueno, Remy, bueno, ¿hoy qué teníamos previsto? Hoy teníamos, mira, yo he leído tu voz, me han cantado sobre... Los payasos. Sobre los... Sobre los payasos, ¿no? Sí. Me conmueve la historia de que todavía se utiliza la palabra payaso para insultar a una persona o para... Sí, de forma despectiva. Respeto a una persona, ¿no? Porque los payasos son los más importantes de la historia del teatro, de los circos, de las películas, de muchísimas películas. Me viene, por ejemplo, El Gordio y el Flaco, o Buster Keaton, que era un neutro que hacía reír, pero era neutro, ¿no? Sí. Es muy difícil en el teatro. ¿Tú tuviste ocasión de conocer también a Portrona, o no? No, no me suena. Porque sé que se movió durante esa década de los noventa, por aquí, estuvo... No, no me suena, no me suena. Ahora mismo tendría que hacer memoria, pero seguramente que sí, porque no está de boca. Pero has conocido a montones de ellos, y tú has hecho... Tú eres también payasa, tú eres una persona que siempre ha llevado... Bueno, yo tengo mi clon, ¿no? Dentro de los cuentos, según el tipo de cuento que cuente, quiere hacer la ridícula para que se rían, ¿no? Para que se rían conmigo, no se rían de mí, sino se rían conmigo, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, cuando hago el dragón y la mariposa del cuento, pues cuando hago la mariposa, ¿no? Siempre pongo caras feas, ¿no? Como ven, es dulce, es bella y es cortés, y pongo unas caras horrorosas, entonces se mean como... Bella, que está diciendo que es bella cuando es feísima, ¿no? Sí, sí. Entonces, de eso es lo que se trata en la vida, ¿no? Entonces, no sé, un payaso puede estar muy, muy, muy triste, pero cuando sale a escena se olvida todo y hace reír, como siempre, ¿no? Aunque tenga una lágrima, ¿no? Sí, es cierto. Y no sé, hay películas que... y que está desde que los tiempos es tiempo, porque los contadores de cuentos, desde que comienzan los contadores de cuentos, creo que ya desde la época más atrás, ¿no?, donde se pasaba la memoria de padres a hijos, ¿no?, y de hijos a nietos y así, ¿no?, sucesivamente para que llegara a nuestros tiempos, ¿no? Sí. Pues siempre ha sido un personaje... Bueno... También un poco que lo han castigado, ¿no?, pero de verdad que cuando estudias teatro... Sí. Y cuando te metes en el mundo del teatro, sabes que lo más difícil del teatro es hacer reír. Sí, cierto. Y bueno, y en cierta manera es una bendición a aquellas personas que tienen la facilidad... Que tienen ese don, mira, por ejemplo, para mí uno... bueno, que es uno de mis contadores favoritos de Canarias, que es Juan Carlos Martín Tacoronte, ¿no? Sí. Para mí Juan Carlos tiene un arte que nace con él, o sea, nace con él, pero con él desde chico, ¿no? Tiene esos ojos brillantes... Una bendición. Es una bendición. Él, por ejemplo, en el Día de Todos los Santos, ¿no?, pues hacía... contaba... tenía un elenco de cuentos, ¿no? Bueno, un elenco, ¿no?, un guión de cuentos para contar y estuvo contando por... por... por Facebook, lo vi yo, ¿no? Sí. Y era alucinante porque, por ejemplo, contaba una historia de su abuela que hacía siete u ocho años que tenía ya su caja comprada y la tenía en la casa y de vez en cuando iba y la miraba y lo contaba de una manera que temeabas de la risa, ¿no? Sí. ¿Sabes? Entonces, para mí Juan Carlos es el... tiene su neutro, ¿no?, porque a veces hace reír y no se ríe, pero también se ríe de sus propias historias, ¿no?, que es lo más bonito del teatro, lo más bonito de un actor, ¿no? Y para mí Juan Carlos es uno de los... de los principales cómicos de... de clon que hay aquí junto con... con... con José Pedro Hernández Jorge también, que también es maravilloso, ¿no? Es un clon, también tiene un clon y en sus obras que hace él para él representarlas son todas, todas muy, muy divertidas y todas muy locuas, ¿no? Es uno de los pioneros también aquí en el Valle de Cuentacuentos junto conmigo y junto con otras muchas más personas, por supuesto. Y... y maravilloso, ¿no? O sea, hay gente maravillosa que hacen de payasos y los payasos, bueno, por favor, los payasos son la cosa más bonita que hay en el mundo, porque... Que te conozca la gente, sobre todo por... 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 cómo... cómo actúas tú en... en la vida, ¿no? Desde ese punto de vista, de la sonrisa, ¿no? Que esa sea la carta de presentación, antes que nada, ¿no? Remi. Dime. Ah, no, no, que estabas ahí, yo pensé que te había... No, que digo yo que eso, que la sonrisa, ¿no? Mucha gente me dice, Isidro, desde que yo te recuerdo siempre te veo con la sonrisa en la cara. Digo, mi padre lo decía, preferible a una sonrisa en la cara que un palo en la mano. Sí. Ya, para palos hay mucha gente ya. Yo recuerdo que una vez hablando con una amiga me dice, ay, cuando voy a Mercadona veo a la gente tan con unas caras tan... Tan... Larga, así. Sin sonrisa, sin... eso hace mucho tiempo de esto, ¿no? Y yo le dije, ay, pues... pues yo no las veo, ¿no? Y entonces resulta de que me veo frente a un espejo y digo, ¿dónde está mi sonrisa? Y me la coloqué. Entonces los espejos también a veces vienen bien, ¿no? Cuando usted esté comprando en un almacén o en un sitio donde hay espejos, mirarnos a ver qué expresiones tenemos, ¿no? Porque hay que relajar los músculos. Además, eso nos hace que no envejecer más tarde, ¿no? Nuestra piel, ¿no? Sí, sí, sí. Reír es buenísimo. Además, no sabes cuántos músculos movemos en el cuerpo. Sí, sí, sí. De la cara, de todo, ¿no? Yo recuerdo que con el gordo y el flaco, cuando éramos pequeños, que lo daban en blanco y negro. Sí, sí. ¿No te acuerdas? Que nos poníamos a verlos todos. A veces lo veíamos en casa. Oh, sí, estás muy preocupado. Y lo veíamos, ¿no? Y me acuerdo que a mami le encantaban. Sí. A mí era una locura, por Dios. Y yo en alguna ocasión, el día de su cumpleaños o conmomeración de cuando se va de la vida, ¿no? Pues a veces le he colgado algo del gordo y al flaco, ¿no? Sí. Porque a ella le encantaban. Y Buster Keaton también le encantaba. Sí. Que era el del tren, que ven a meter leña, meter leña, que hacía reír, pero que no le salía nada bien, nada. Sí, sí. Pero él nunca se reía. Él estaba serio, era mudo, ¿no? Sí, 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 sí. Maravilloso. O le encantaba Charles Chaplin también. Charles Chaplin también, por favor, también. El charlo de toda la vida, ¿no? Que también era también un neutro también, porque tampoco hacía las cosas, pero no se reía, ¿no? Y luego todas las películas que tiene también, El dictador, hay un montón de pelis. Hoy un poco el día queríamos eso, destacar, ¿no? Un poco eso, ¿no? La risa, ¿no? El reírnos, ¿no? Sobre todo reírnos de nosotros mismos, primero que nada, porque yo creo que la gran mayoría de problemas que tenemos parte de nosotros mismos. Es decir, el que seamos malas personas. No reírse de la gente, reírse con las personas. No, no, pero digo mucha gente que es ridícula, como decía mami, es ridícula. No, tienes que aceptarte como eres, tienes que reírte, tienes que no estar siempre comparándote con los demás. Yo soy como soy y soy yo. Por supuesto. Y luego también hay gente que se ríe o hace comedia de las desgracias ajenas. Sí, 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 sí. No, también, ¿no? Que es un mal sano, ¿no? No es bueno. Remy, lamentablemente ahora hay espacios publicitarios que ganan hasta 3 millones o más, precisamente tratando ese tipo de temas, las televisiones nacionales. Sí, 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 por supuesto. De hecho, incluso alguien me dijo, Isidro, ¿sabes que me he dado cuenta de una cosa? Qué pena, ¿verdad? Con lo que pones tú, lo que pone tu hermana, lo que pone mucha gente justo, ¿no? También siga justo, ¿no? Todo lo importante que ponen ustedes ahí y comparativamente hablando con otras personas que ponen cualquier otra chorrada, que se meten con lo de Rosito, cuando nos hablan de esto, tiene un montón de personas que le siguen. Hay tantas cosas bonitas. Pero, ¿sabes una cosa? No me cambio. No. No me cambio. No, 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 ¿para qué? Con una sola persona que me ponga el like, yo me conformo. ¿Y si no me lo pongo yo? Por supuesto. Pues mira, hablando de like, resulta que hace poco tiempo, pues, no sé, había un grupo ahí de Cuba para no el bloqueo, ¿no? Sí, sí. Y llevaba, y me habían mandado una solicitud, o sea, por si quería entrar en el grupo y tal. Bueno, al final entré e hice un post, ¿no? Y hablaba de nuestro abuelo, ¿no? Cuando se fue a Cuba, de lo que nos hablaba. Del otro Isidro Pérez. Sí, del otro Isidro Pérez, por supuesto. Y de cuando mi hijo fue a Cuba, que estuvo en el usuario, está bien dicho, ¿no? Osario, Osario. Osario, Osario. Osario. Y vio el nombre, pues, que se conmovió, independientemente que no lo había conocido ni nada. Hablé de tía Amelia, que se quedó en el barco, en Barba Negra, ¿o cómo era? No, el, ay, el Barbanera. El Barbanera, ese. Sí. El Barbanera, ya lleva los cuentos. Pues hablé de tía Amelia, que era una tía bisabuela de nosotros, que se iba a encontrar en Cuba con la familia, ¿no? Y, bueno, pues, mira, emocionó a tanta gente, ¿no? A tanta, tanta gente que tengo 900 y pico personas, desde los de bloqueo a Cuba. Sí. 900 y pico personas y 800 y pico comentarios de gracias, ¿no? Por la historia tan, que se emocionaron, ¿no? Una historia triste, pero que a la vez la andulso, ¿no? Val, 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 es con V, Val, Banera. Val, Banera. Pues, en ese barco se quedó una tía bisabuela de nosotros, que era hermana de, de tío, de abuelo Pedro. Sí. Y, ¿no es paterno? Sí, sí. Materno, materno, materno. Y, claro, yo recuerdo, pues, esos cuentos que, que, que me los refresca Candy, ¿no? Porque yo no me acordaba. O sea, y entonces me viene a la memoria lo que me contó Candy, pues, a modo cortito y preciso, pues, conté la historia, ¿no? Pues, la verdad que alucinante, ¿no? A ver si, y, y, bueno, y después hay muchísima gente, son muchísimas personas las que no solo están trabajando el bloqueo a Cuba, ¿no? Sino que, que todos los países tengan sus, sus, sus derechos, ¿no? Pero fuera el bloqueo ya, porque ya está bien, ya están pasándoselo súper, súper mal, me cuentan, ¿no? Sí. En los, los comentarios que me hacen, me cuentan que se lo están pasando mal, así que fuera al bloqueo a Cuba y cuanto más seamos en ese, en ese, no al bloqueo, en esa página, más. Yo creo que hay una oportunidad con este nuevo presidente de Estados Unidos, más, más, mayor que la anterior, no hay, sin igual a dudas. Pero también tiene que haber una contrapartida por parte del gobierno, pues, cubano. Hombre, claro, eso por supuesto. Que las cosas tienen que cambiar ya y que tienen que pasar página. Claro, claro, ellos no solo, no solo, no solo es para, para Estados Unidos, sino también para sus propios políticos, ¿no? Lo que están haciendo, ¿no? Es que, es que, es que condenar, condenar al pueblo durante tantos años a la miseria, a las penurias. Y eso que, a pesar de eso, los cubanos son personas. Son mágicos. Preparadísimas que han hecho, bueno, unos estudios tremendos que son gente, pero claro, es como dices tú, que tú sabes que tienes una, una pared en frente y que de ahí no puedes pasar. Y es una pena muy grande. No puedes pasar, no. La libertad. Y luego las historias que te cuentan, incluso tengo que hablar contigo porque hay un señor de Estados Unidos que también está en la página. Sí. En Bruselas, creo que está, ¿no? Sí, en Bruselas. Y estaba contando que, que él tenía, los Rocha, eran sus bisabuelos. Sí. Así de, de los reales, de esta zona del valle. Sí, sí. Y dije, bueno, pues ya lo hablaré con mi hermano a ver si queda algún descendiente, que si le podía echar un cable, ¿no? Hay gente ahí también que te, que entre unos y otros se ayudan, ¿no? Porque hay cubanos por todo el mundo y Cuba está llena de, no solo de, 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 hay muchísimas razas viviendo. Oye, que pasaron hasta los chinos por allí, hay, sabes que hay muchas, muchas razas. Por cierto, por decir tú de echar una mano de más, ya hemos puesto, nos hemos puesto en contacto con el Club de Leones, con la amiga María José, con toda la familia del leonismo, para hacer posible, porque JM no pudo venir, la situación está muy complicada, no solamente en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, y muchos de los que estaban trabajando en Estados Unidos, compañeros periodistas, me refiero. Y en otros países, pues no pudieron, en México, Argentina y tal, no pudieron hacer factible ese pasaje para venir aquí a buscar la medicación, pues él se la ha agenciado para tener toda la medicación, menos aquella que está destinada al hígado, que no la encuentra allá, y que ya hemos puesto en antecedente con su hija que está aquí, y también, por supuesto, con la medicación, y está eso en vías de solución, así que nos sentimos muy contentos del amigo JM, que está aquí, que estuvo incluso, para que vean ustedes cómo está la situación en Venezuela, unos días preso, por algo tan sencillo como decir cómo estaba el precio del pernil, como dicen ellos allá, de la carne, y cómo estaba la calidad, y demás, es decir, que estamos hablando de una situación adversa, que ojalá se recupere, y que al amigo también, pues, se le tenga en cuenta, porque es una buena persona, y porque con personas como él, estoy seguro que Venezuela saldrá adelante también, ¿eh? No, no, por supuesto, además, es que poco a poco los países irán despertando, ¿no?, porque no podemos estar, ay, Dios que a mí me enfada un montón, Isidro, y perdón, que a lo mejor no tiene nada que ver, pero me enfada muchísimo que los expresidentes o expolíticos, cuando se van de la política, sigan cobrando, ¿no? Sí. Tienen que cobrar, aparte de cobrar ya su sueldo, su jubilación, pues, aparte cobran un dinero por el Estado. Un pactón, un pactón. Son pactos, ¿no? Eso son, cuando tú le preguntas a un político sobre eso, esos son pactos y demás del gobierno, y eso se respeta, ¿no? Pues, no, yo a veces me cuesta respetarlo, que quieres que te diga, ¿no? Y más con lo que está cayendo. Lo acepto porque yo sola no puedo hacer nada, pero, Joa, es que tenemos que, estas cosas se tienen que solucionar, hay gente que vive en el umbral de la pobreza ahora mismo aquí en España, y no solo en España, en media Europa, ¿no?, precisamente por la pandemia, y porque ya venía también arrastrándose la pobreza, ¿no? Y estamos todavía en una España negra, yo qué sé, que no hay manera de que se bajen los sueldos, de que, no, no, que viven por encima de sus posibilidades. Sí. Yo creo que... Encima de sus posibilidades. Y la de las posibilidades de mucha otra gente, sí, y la posibilidad de mucha otra gente que agoniza porque tiene una economía de subsistencia, y ni eso ahora con lo de la pandemia está peor todavía que nunca, ¿no? Así que, pues así están las cosas, Remi. Pues bueno, Remi, que tienes visita por ahí también. Así que tengo un vecino que me trae semillitas. Ah, vale, semillitas. Para plantar. Gracias, Antonio. Aquí los vecinos, aquí en San Vicente somos así, como tenemos huertitas, las casas que están en la carretera general, todas hacia atrás, casi todas tienen huertitas, ¿no? Entonces, pues... Los plátanos esos del planto que tiene ahí me cubrió la barriga. Ah, pues ahora tengo unos chiquititos que son malleros, pero están verdes. De todas formas, no terminaron de crecer porque hubo un poquito de viento y estaba un poquito mal, que es una platanera más pequeña, ¿no? Pero están ahí. Cuando estén maduritos, yo te llevo. Bueno, muy bien. Pues mira... Pues sí, pues poner el toque de humor a la vida. Ajá. Sonreír, aunque llevemos las máscaras. Sí. Y yo qué sé, y a mí a veces, pues yo también me aburro, ¿qué quieres que te diga? Que a veces no pueda salir con la libertad de que salgo, pero intento, pues, hacer cosas en casa. Tantas que tengo los hombros mal de hacer bolsos, que he estado haciendo como una loca. Bolsos de lana, que ya los colgaré en mi Facebook para si alguna persona está interesada y quiere... Que sí, muchachas, ¿no ha visto lo de la propaganda esa? Estar en la causa de comprar uno, ¿no? Ajá. Lo aplicaré. Y... y nada, y haciendo siempre cositas, que es lo más importante en esta vida. Bueno, pues... Estar en movimiento. Y leer, leer, que es muy sano. Leer, leer, leer. Hay que leer, hay que leer mucho, ¿eh? Hay que leer, sí, hay que leer y hay que ver buenas películas, hay que elegir bien el cine que vamos a ver, o sea, las películas que vamos a ver. Porque ahora mismo lo que es la televisión normal, digo yo la normal, la 5, la 3, la... Sí. Están repitiendo constantemente las películas, la 2 y la 1 siguen siendo para mí las mejores, ¿no? En noticias me encantan las 5, no sé por qué, me gustan las noticias de las 5, y también 24 horas, ¿no? Pero con las noticias de las 5 me gustan, no sé, me... Grandes, profesionales, si no hay duda. Sí, no sé, no sé, yo... Otros programas igual no, pero las noticias de las 5 me encantan. Y nada, yo quería contarles también de que hay un montón, montón de libros que usted va a comprar y a cualquier lugar, ¿no?, que lo vayan a comprar, pidan libros para hacer reír. Entonces, ahí yo anoche conseguí más de 25 libros ahí para hacer reír historias, ¿no?, para hacer reír. Y hay mucha literatura para hacer reír, más de la que yo pensaba, Isidro. Yo digo eso, que hay gente que se ha olvidado, se ha olvidado sonreír, se ha olvidado de ese sentido, ¿no? Y bueno, en alguna etapa de la vida todos hemos pasado por ese proceso, ¿no? Yo he visto fotografías en mi vida, y he visto fotografías mías, y yo digo, Dios mío, qué cara tenía ahí en ese momento de la vida, ¿no? Y después, claro, te das cuenta tú que alguien incluso, una vez, de forma socarrona, ¿no?, para sacarme, para picarme, no era de mala fe, no lo dijo de mala fe, sino así, ¿no? Dice, Isidro, en tu caso es muy difícil el que no te vean sonreír, porque tú, con la, digamos que, prominencia que tienes de los dientes, lógicamente es lo primero. Y yo le digo, sí, es la primera tarjeta de presentación, y me alegro que no me lo hayan puesto vientos metidos para adentro, porque para mí es un símbolo, es mi carta de presentación, que enseguida que alguien me diga, mira, te conozco desde que eras un crío menudo, y nunca, ¿eh?, siempre que te veo, te veo, sea con un rico, con un pobre, con un político. Es un niño, siempre, con un niño, es un niño muy feliz, es un niño que siempre reía mucho, y en casa reíamos mucho, teníamos unos padres que, y una familia, tanto portuense como realejera, bueno, la prueba la tenemos en nuestra tía, que nos hacía muchísimo reír, y tu madrina, ¿no?, por eso, Virginia y Demetrio. Bueno, Virginia, fíjese usted lo que dijo mi tía, que cuando dice que cuando le tocara, cuando se muriera, seguramente, y cuando iba a entrar la iglesia, iba bailando dentro, como dice el otro. Sí, ella era tremenda, bueno, ella me acuerdo cuando nos reuníamos, y estábamos hablando de películas antes, y por eso me vino a la mente, que decía, mira, están dando en el cine Tofa una película, el Chimisay, antiguo Chimisay, ¿no?, me están dando en el cine Tofa, Candela de Calla, como llamaban a mí, ¿no?, la película de subir al cielo en el calzoncillo y bajar en camisilla, y un charquito bajo el agua, también están dando. Yo me acuerdo de Chico Menudo, lo de Chita, Chita, la mona, la hija de Tarzán, tiene el colejo lleno de azafrán. Pues no vea qué caro la azafrán. Pues sí, ella era una mujer muy, muy, muy cómica, una mujer que cuando íbamos a su casa nos disfrazábamos. Sí. Bueno, era tremenda, 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 yo recuerdo de niña que a mí me encantaba ir a su casa de la Vera, y me encantaba por eso, porque decía, bueno, y ahora un trozo pan con un poco betún, y el betún podía ser aguacate o podía ser chorizo, ¿no? O sea, pensaban que era chorizo, pues no, y es aguacate. Remi, será hasta la semana que viene, un besito. Sí, será hasta la semana, una última historia de ella, ¿no? Venga. El día que te casas con tu mujer, con Goretti. Sí. Viste la foto, ¿viste la foto que puse? Sí, iba muy guapa y muy maquillada y tal. Está de mano con el ahijado a esa foto. Sí, y le voy a dar dos besos, y me dice, quita para allá, quita para allá, me vas a dar dos besos con todo lo que me betunaron la cara para que me deje toda la museada. Quita para allá, ya me darás el beso. Y después yo me quedé así, porque claro, ella tiene su arranque, ¿no? Sí. ¿Cómo no me des dos besos? A mí me da igual, si ahorita se corre el maquillaje y llamo a la maquilladora y que venga a maquillarme, que para eso soy actriz. Muy bien. Era muy, muy mágica. Bueno, pues con eso nos quedamos. Remi, un besito muy grande, ¿vale? Un besito, pongan un libro en su vida. Recuerden de que la lectura siempre nos hace crecer y nos hace tener buena información. Y sobre todo, pues la capacidad inventiva también. Cuando tú te lees una novela, tú la ves, ¿no? Los lugares, etcétera, ¿no? Pues eso también hace que tu capacidad inventiva crezca y tengas más opciones en la vida. Y tengas más libertad también de expresarte. Y porque aprendes, leyendo se aprende. Yo cada vez que leo a Justo Sotelo, para mí es un maestro a la distancia, como Luján, ¿no? Luján Fray, también es una maestra a la distancia. Aprendo muchísimo, muchísimo de los dos. Y de muchos otros más, por supuesto. Le dijo el libro a la radio, imagina conmigo y serás inmortal. Totalmente. Yo creo que ahí estamos, ahí estamos. Un besito, hermanita. Muy buenas tardes, sean muy felices todos. Os quiero. Bueno.